La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. No se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. ¿Saben cuál es su propósito? Un golpe directo en la primera línea no se ganará solo en la primera línea. ¿Te crees rival para mí? Tengo dos hachas. Me sobra una para cortarte la cabeza. Vaga. Mordor no se ganará solo en la primera línea. Mordor no siente más que desprecio por ti. Eres demasiado débil. Me soas que desprecio en la primera línea de mi armorICA de upperla no se ganará. ¡A la primera línea de tests de la primera línea! No, 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 no. ¡Es hora de luchar, de verdad! Si no puedes... Varanor, es imposible que se te hayan acabado los orcos en la ciudad. Quedan algunos, pero estamos buscando a uno en particular. El último guardaespaldas del caudillo que lideró el asedio. Creo que vamos tras el mismo orco y a un caudillo se llega a través de sus guardas. Espaldas. Parece que sabes bien de lo que hablas. Se podría decir así. Seguiré tus pasos. Con los saludos de Gondor. Alguien ha matado al asesino. Era muy gracioso cuando estaba... El asalto a la ciudad media fue glorioso. Disfruté viendo correr a todos esos miedos. Tengo cuenta de los que había matado. Así es como sabes que he venido a partir. Esto es por mil asísimos. Tengo que esas arañizas se han vuelto más atrevidas. Y caen sobre los Uruks como si alguien las controlara. ¡Ah! Chismoreos de un puñado de gusanos cobardes. ¡Date por muerto! ¡Ah! 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 ¡No tiene que ser bonita! ¡Sólo eficaz! ¡Por Gondor! ¡Oh! 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 ¡Sigue a los hermanos caídos! ¡Va! ¡Así! ¡Qué te lo es! ¡Así! ¡Así! ¿Qué estás esperando? ¡Escuria humana! ¡Cómo no! Estoy aquí en Mordor y me topo con un puñado de cerdos humanos. ¡Ahora tengo que mataros a todos! ¡Deja de morarte! ¡Escuria humana! ¡Ahora tengo que mataros a todos! ¡Ahora tengo que mataros a todos! El caudillo que busca Varanor es solo uno de tantos, y los demás seguirán atacando Minasifil. Entonces el camino... Tenemos que matarlos a todos. Y para ello necesitaremos a los gondorianos. ¡Ahora tengo que mataros a todos! ¡Escuria humana! ¡Ahora tengo que mataros a todos! 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 ¡Veo al Montagard! ¡Enciende la armenera! ¡Te vamos a hacer el doble de eso, Tarco! ¡Aveno Handlion Lin! ¡Aveno Handlion Lin! ¡Aveno Handlion Lin! ¡Aveno Handlion Lin! ¡Seas quien seas, voy a por ti! ¡Aveno Handlion Lin! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ten cuidado con lo que pides, Montaraz. Las profecías traen tormentos. ¡Tomaremos la ciudad al amanecer! ¡Acepta tu destino! ¡Sé lo que temes, Talion! La visión de ella la araña no está grabada en piedra. El rey brujo es el poder de la dominación. El anillo esclaviza las mentes de los hombres. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer sacrificios. Y perderemos a muchos. Perú. Debemos mantener nuestro compromiso. Cueste lo que cueste. Podemos salvar vidas. Si el caudillo de mi visión es el mismo al que Paranor y sus hombres dan caza, necesitarán mi ayuda. Un solo caudillo no supondrá diferencia. Ahora mismo este caudillo es la amenaza más inmediata para Mina Sifil. Paranor. Estoy aquí para ayudar. Ese caudillo al que buscas es de armas tomar. Hemos derribado caudillos antes. No rechazaré una espada. Acabaremos juntos con él. Eliminaré primero a sus arqueros. Tus hombres entrarán cuando haya abierto camino. Ojalá estuviese con las bestias de asedio. Pero quiero ver cómo vuelan las rocas. ¿Ha sonado algo? Siempre trabajamos solos. Espero que esos arqueros contorianos tengan buena puntería. O acabaremos esquivando flechas aliadas. Son soldados experimentados. Cumplirán con su cometido. Un arquero elfo valdría por tres arqueros gondorianos. ¿En serio? ¿Solo tres? Esto es justo lo que necesitamos para acabar con el asedio. Un ataque concentrado en su punto débil con nuestros mejores guerreros. El caudillo ha tratado un buen plan. Nada. No ha sido eso. ¡A mí no se me escapa nada! ¿Eh? No subestimes a los hombres que luchan por sus hogares. Este no es su hogar. Este no es su hogar. Veía a tantos capitanes en un mismo sitio sin tratar de matarse. Sí, eso es lo que el caudillo les hijo de la gente acaba de ser muerto. Incluso si estoy como una cuba. Como una cuba. Cuando la crudilla no hay un hombre que haya muerto, volveremos a pelear. ¡Ese era el último arquero! ¡Vamos a buscar un punto elevado! Avisemos a la gente de Paranor. El dulce olor del miedo humano. No hay nada mejor. Juntos aplastaremos sus defensas y los haremos picadillo. Juntos, capitanes y caudillos unidos, lograremos la victoria. Juntos tomaremos la ciudad al amanecer. ¡Prendedles fuego! ¡Por Gondor! Es el momento de atacar. ¡Gondor! 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 ¡Nos hacía un rato divertido! ¡Gondor! 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 Diría que estamos en paz. Una buena caza. Salvo para el caudillo. Y para sus arqueros. Deberíamos repetir. Por mí sería un placer. ¿Entonces, Dallion? ¿Hemos cambiado las cosas? Eso no lo sabemos. Hay que volver. Con ella, la araña. La única razón para regresar es mi anillo. ¡Basta! Esto es más importante que tu anillo. ¡O que tú! Su visión podría salvarnos a todos nosotros. Ten cuidado, Dallion. No confíes tanto en ella. No puedo ignorar lo que me ha mostrado. Dallion. ¡No! 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 ¡Gracias!